Ya es tradición para Energía Costa Azul estar todos los años con los pequeñines, con los pequeños para celebrar pues ya prácticamente la llegada de la Navidad para nosotros es un verdadero placer contar con ustedes con sus representantes acá hoy también presentes y lo que queremos además de darles la bienvenida es explicarles brevemente cómo vamos a funcionar tenemos varios módulos, en cada uno de los módulos hay actividades y ustedes tienen boletos, tienen boletitos en las manos y con esos boletitos ustedes van a ir a cada uno de los módulos y van a realizar las diferentes actividades pues que están programadas para ustedes tenemos ya a la hora del mediodía, 12 de mediodía aproximadamente vamos a tener a un mago que va a venir pues a impresionarnos con sus actividades y luego vamos a tener una comida que es hot dogs, pizzas y jugos pues para que todos estemos acá celebrando pues este día tan importante para nosotros nuevamente muchísimas gracias a todas las casas hogares que atendieron a nuestro llamado muchísimas gracias a sus representantes a las personas pues que día a día están con ustedes, que los cuidan que tienen ese gran amor que les profesan ese gran cuidado que les dan pues para ir avanzando en lo que es el desarrollo de sus vidas muchas gracias por venir, los queremos, nos sentimos nuevamente muy honrados que estén aquí y por favor vamos a disfrutar, que tengamos un excelente día, muchas gracias gracias